Bueno, pues la verdad es que usted es una mujer muy espectacular Y mira, suegrita, lo que le preparé ¿Cómo que suegrita? ¿Cómo te atreves a decirme así? ¿Pero qué asco? Con razón mío, está tan desnutrido Con razón, es que merece algo mejor, ¿no? Perdón, ¿qué es lo que está pasando aquí? A decir verdad, estos huevos se ve que me quedaron Muy ricos Sinceramente, espero que a mi suegrita, pues, les gusten Porque lo hice con mucho, pero mucho amor Ay, huelen delicioso Me esmeren esta comida, sinceramente Bueno, ya creo que todo está listo Pan, salchicha, pollito y huevos es suficiente, claro que sí Mi amor Hola, mi amor Dime cómo está la mujer más hermosa de este mundo, ¿va? Bueno, la verdad es que estoy muy bien ¿Y tú cómo estás? Bien, mi amor Pero, wow, esto se ve increíble, de verdad Ay, tú como siempre, mi amor Haciendo todo lo posible para que todo salga muy bien Ay, sí, mi amor Sinceramente, en esta comida, pues Puse todo mi amor y toda mi dedicación Porque espero que sinceramente a tu mamita le guste demasiado Qué bella, mi amor De verdad que te admiro mucho Y aprecio todos los esfuerzos que haces también para que mi vida sea mucho más fácil Y con respecto a mi madre Sí, mi amor Estoy muy feliz porque hoy por fin la vas a conocer Mi mamá es una gran persona Y tú también lo eres Yo sé que se van a llevar muy bien A ver, mi amor ¿Tú crees que yo le caiga bien a tu mamá? Es que no sé Estoy demasiado nerviosa Y emocionada al mismo tiempo Pero tengo mucho miedo más que todo Porque de verdad yo quiero darle una buena impresión Y no sé si... Mi amor, tranquila Todo va a salir bien Todo va a salir tal y como deseas que salga Y además tú le vas a caer muy bien Te lo aseguro Ay, mi amor, eso espero Porque es como te digo Yo lo di todo porque Pues en esta ocasión se ven las cosas demasiado bien Tú sabes que Siempre me gusta estar bien contigo Me gusta ñañarte, tratarte bien y todo eso Lo sé, mi amor Y te agradezco tantos esfuerzos Ay, amor No puede ser Pasa Se me olvidó ponerle que tomar a tu madre ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tranquila, busca algo en la nevera No hay nada aquí No, amor, no hay nada Y necesito un jugo o algo Entonces hay que ir a comprarlo Entiendo Mira, vamos a hacer lo siguiente Tú tranquila Quédate aquí Que yo voy a salir al supermercado Y traigo algo para que hagas O traigo un jugo hecho Lo que tú quieras Ay, bueno, amor Pero si quieres te puedo acompañar No, mi amor No, tranquila Yo voy y vuelvo pronto, ¿sí? Llegó, amor Bueno, al parecer Mi mamá se nos adelantó Pero déjame atenderla Y después voy por el jugo ¿Te parece? Está bien, mi amor Pero no quieres que vaya contigo a la puerta No, mi amor Termina los preparativos Que yo voy a atenderla A mi madre Para que venga aquí, ¿ok? Está bien, mi amor Ya ven Ay, me faltan algo Los vasos Mi amor Mamá Llegó del alma ¿Cómo estás? Estoy bien, mamá ¿Y tú? ¿Qué tal? Excelentemente, pero... Me alegro mucho Mi amor Qué delgado está Dime, ¿te están dejando pasar trabajo? ¿O a poco? Es que está muy enamorado Mi amor No, no, no es eso Lo que pasa es que estoy comiendo saludable Eso es todo, mamá Pero, ¿y tú? Mírate Estás muy hermosa y elegante Gracias Bella como siempre Gracias, mi amor Es más Lo bonito que yo tengo lo saque de ti Bueno, mamá En esa no te equivocas Y te quiero decir que no solamente somos los dos Quiero decirte que mi bella esposa es una mujer también muy hermosa Ya vas a ver Excelente Obviamente, no igual que tu madre, pero... Nunca, mamá Tú vas a ser siempre la primera La segunda mujer más hermosa de este mundo es mi esposa Bueno, pues vamos Ya quiero conocerla Adelante, mamá Mi amor El momento que tanto había estado esperando Te quiero presentar a mi madre, Jenny Mamá, te quiero presentar a Marjorie, mi esposa Mucho gusto, Marjorie Ay De verdad que tenés razón Es muy hermosa tu esposa Ay, muchísimas gracias La verdad es que usted también es muy bonita Y el gusto es mío Sí, mamá Tú no te quedas atrás, ¿oíste? Gracias Bueno, yo las tengo que dejar por el momento Voy a ir a comprar un jugo Que Marjorie desea un juguito Entonces voy al supermercado Y vengo enseguida, ¿les parece? Claro, ven aquí Mientras tanto pueden irse conociendo Dialogando un poco Y bueno, vendré bien pronto, ¿ok? Pero está bien, mi amor Está bien Nos vemos ahorita A ver, rápido Bueno, pues la verdad es que Usted es una mujer muy espectacular Es muy bella Y mira, suegrita Lo que le preparé ¿Cómo que suegrita? ¿Cómo te atreves a decirme así? Es... Mira Pero a ver, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Para tu... Soy la señora Jenny Acosta Pero... Pero a usted nada le da el derecho De hacerme esto ¿Por qué? Tengo todo el derecho Que se me pega la gana ¿Cómo te atreves A decirme, suegrita? ¿Qué es esto? ¿Por qué hace eso? Señora ¿Pero qué es asco? Con razón mío Está tan desnutrido ¿Pero qué dice? Eres... Asquerosa No lo puedo creer De verdad que no lo puedo creer Señora Señora, por favor Espere Mi billetera Seguro la deje en la habitación Señora Es increíble Señora ¿Pero qué estás haciendo? Lo que tengo que hacer Es increíble Que ni siquiera Eso sepa cocinar Eres una inútil Pero a ver ¿Por qué? ¿Por qué habla de esa forma? Yo le preparé Esa comida Con demasiado amor No para que usted Se ponga así No sabes Hacer Absolutamente Nada Con razón Mi pobre niño Está en estas condiciones Y me va a enfermar Pero a ver ¿Qué dice? Mire señora Yo me esmeré demasiado Para que las cosas salieran bien Para Para confiacerlo Cállate que yo quiero volver a traer Es una buena Es Mira Inservible Señora Yo le voy a decir algo Con todo el respeto Mi esposo trabaja demasiado Y se esfuerza demasiado Por lo mismo Además Los alimentos están demasiado caros Como para que usted los tire así Por así no es justo Por la misma razón Es que merece algo mejor No Perdón ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ay mi amor Nada Mira Estaba hablando con tu esposa De que Ay ¿Qué haces? Espera mamá Dame un minuto Mi amor ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Estás alterada? ¿Y por qué lloras? Nada mi amor No está pasando nada No No pasa nada Simplemente Estábamos conversando ¿Qué hiciste ahora? Nada mi amor Es que le decía a Mario Ok ok ya Está bien Mi amor Vete para la habitación Necesito hablar con mi mamá sola Un momento ¿Sí? Mira mi amor Yo te voy a decir algo Tu madre no tiene la culpa de nada ¿Sí? No le digas nada Por favor Yo entiendo que Yo no soy una mujer suficiente para ti Tú eres mucho Yo soy tan poco Y la verdad es que Yo no soy merecedora de tu amor A ver a ver a ver Primero Eso lo decido yo ¿Sí? Segundo Mi amor Qué hermoso corazón tienes ¡Golas por Dios! ¡Mamá! Si ella misma te está diciendo Que no es lo suficiente mujer para ti Mamá por favor En un momento voy contigo ¿Sí? Es increíble el corazón que tienes Sé que te está tratando mal Y todavía la defiendes Por favor Ve a la habitación Espérame a ella ¿Sí? Pero por favor amor Sí Mi amor No le digas nada Por favor Hablaré contigo después Solo déjame hablar con ella ¿Ok? Espérame allá A ver mamá ¿Me puedes explicar Qué estás haciendo Y por qué la estás tratando así? Mi amor Solo quiero Lo mejor para ti Quiero que Marjorie Te trate de la mejor manera Y Le estoy enseñando Cómo hacer las cosas bien Pero solo eso Mi chiquito A ver El que tú quieras decir Con qué mujer yo deba estar Eso no Este es mi hogar mamá Yo decido Con quién pasar el resto de mi vida Y Marjorie A mí no me está tratando mal Ni tampoco me está dejando De hambre Pero si ella misma Lo aceptó Mira cómo estás Te está desapareciendo Nicolás Mamá Yo soy un hombre grande ya Yo ya me puedo hacer cargo De mí mismo Me puedo hacer cargo De ella y de este hogar ¿Ok? Eso lo decido yo No tú Además te recuerdo Que tú no fuiste una gran mujer Para mi padre O se te olvida Porque a mí no se me olvidan Muchas cosas que tú hiciste Sí Pero eran otros tiempos Nicolás A ver mamá Te voy a explicar lo siguiente Yo quiero que tú estés aquí Y te quiero Y te respeto mucho Pero también la quiero a ella Y la respeto mucho a ella Porque es mi esposa Y fui yo quien la eligió Como esposa ¿Ok? Y si tú no la quieres respetar Ni la quieres aceptar Lamentablemente te voy a pedir Que te vayas de mi casa Quiero que estés aquí Pero tampoco Voy a darle la espalda a mi esposa Porque tú no estés de acuerdo ¿Ok? Bueno Fui claro Sí Mira mi amor La verdad es que Yo te escuché Decir todo eso Pero no No hay necesidad De que tu madre se vaya Al contrario Quédese Sí Quédese por favor Mire Yo puedo cocinar Algo Otra cosa Algo mejor Algo que a usted le guste Y pues bueno Hacer las cosas bien Yo entiendo que Comenzamos con el pie izquierdo Y todo eso Pero Los errores son de humanos Y entiendo que se pueden enmendar Entonces por favor Quédese Sí Maggiore Qué lindo gesto De tu parte Aún yo tratándote De la forma Más cruel Que se puede tratar A una persona Mira qué buen corazón Tiene De verdad Que Debes sentirte Orgulloso Hijo mío Tienes una verdadera mujer Y sí Tienes razón El matrimonio Es de dos Lo mejor es que me vaya No, no Por favor Mamá Espera Quiero decirte algo Ella lo dijo Es de humanos Cometer errores Pero lo que me hace Más humano Es perdonar Y te perdono Por lo que hiciste Pero lamentablemente Si no la vas a aceptar A ella como Lo que es Mi esposa La compañera De este hogar Que estoy formando Y mi hijo también Que ella está cargando Te tendrás que ir No No, por favor Señora Mire, quédese Usted muy bien sabe Que Nicolás es mi esposo ¿Verdad? Él es el amor De mi vida El hombre que yo amo Y usted es su mamá Usted también De una forma u otra Pues es familia Entonces, por favor Quédese Se lo suplico Intentemos hacer Las cosas bien Vamos a imaginar Simplemente Que no ha pasado nada ¿Sí? Mi amor Espera Tal vez No sea el momento ¿Sí? Al final La decisión La tiene mi madre Ella sabrá Qué va a hacer Espero poder tener Algún tipo de reconciliación Y otra reunión Si ella lo desea No, hijo mío Quiero pedirle Una disculpa De verdad Que no debía hacer Este tipo De cosas No debí comportarme De esta manera Disculpa Marjorie De verdad Mi hijo tiene Una gran mujer Y Decidió irse de mi casa Para formar Un lugar contigo No debí venir A entrometerme En sus vidas Lo único Que le voy a pedir Es que no me quiten La oportunidad De conocer A mi nieto Claro que no, señora Sepa muy bien Que yo no le guardo Ningún rencor Que esta también Es su casa Y que pues bueno Las puertas Están abiertas Para cuando usted Decida regresar Tú lo dijiste Mi amor Con permiso Voy por mi cosa Y nuevamente Lo siento mucho Adiós, mamá El matrimonio Es de dos Como padres Debemos aceptar Que nuestros hijos Un día se irán Y buscarán Formar su hogar Dejemos que hagan Su vida Con la pareja Que Dios Le puso a su lado Recuerda Que a pesar De que se vayan lejos El amor De un hijo Hacia su padre Nunca cambiará Gracias por ver el video